¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Derribe! ¡Igualó! ¡Gol! Tiene cruz que había recibido de Marcelito Salas Tiene para Marcelo Salas, señoras y señores Salas y River campeón, Salas y River campeón Salas y River campeón, Salas y River campeón River campeón, River campeón, River campeón ¡Gol! 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 Escudero para Marcelo, escudero, 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 escudero Salas, 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 gol, gol, gol ¡Gol! River acaba de ganarle a Vélez por 3 a 0 y se consagra una vez más. Se mueve el chilero, viene por arriba el gol. ¡Gol! 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 Gol 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 Azo de este fenómeno Que es el chinero José Marcelo Salah